Escenas del capítulo anterior ¡Termoto, Segurito! ¡Corre! ¿Dónde están las salidas de emergencia? ¿Ah? Sin duda fue un sismo muy fuerte sobre grado 6 en la escala de Richter Lo voy a averiguar al tiro No uses internet porque colapsas las señales Infórmate en mi radio mejor Pero de todas maneras necesito saber si mi amigo Monstruino está bien ¡Aló! 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 ¡Oh! Nadie contesta, debe estar en problemas Monstruino no contesta porque las líneas están colapsadas ¡Aló! 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 Por lo menos que me mande un WhatsApp diciendo que está sano y salvo El WhatsApp tampoco te va a servir Si de verdad necesitas comunicarte con urgencia Utiliza el tradicional mensaje por SMS Es el único que no utiliza tráfico de datos ni colapsa las señales telefónicas ¡Funcionó, Segurito! ¡Funcionó! ¡Monstruino me respondió! ¿Y qué te dice, Dami? ¡Hola! ¿Y qué más? Que no lo moleste porque está durmiendo la siesta ¡Ah! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!